¿Me puede decir la señorita dónde pasó la noche? Esta invasión a mi departamento me tiene aburrida, ¿eh? Tus visitas nocturnas me tienen aburrida y tampoco tenía ganas de quedarme a ver cómo te acostabas con otras. O donde sea que estuviste, Natalia, voy a necesitar que me lleves pruebas a la comisaría lo antes posible. Testigos, boletas, comprobantes de tarjeta de crédito, cualquier cosa que me pueda servir para establecer dónde y con quién pasaste la noche. Hora por hora. ¿Te parece que estás en posición de hacerme una escena de celos? Anoche se cometió otro asesinato. Y no creo que te convenga hacértela misteriosa en estos momentos. ¡Suscríbete al canal!